El Hospital Comarcal de Río Tinto ha celebrado el Día Nacional del Donante con la plantación de un árbol en su zona ajardinada, con lo que han pretendido escenificar la siembra de miles de esperanzas todos los días a través de la donación de órganos. Para el director gerente del centro hospitalario, Rafael Perea, la donación refleja lo mejor de la condición humana. Por una parte la solidaridad y por la otra la generosidad extrema en un momento difícil de la vida. La donación refleja por lo mejor de la condición humana, la solidaridad, la generosidad extrema en el último momento de la vida. Es uno de los momentos que en un hospital se disfruta, junto con los nacimientos. También se padece, como todos sabéis, pero este es uno de los momentos de disfrutar. Por su parte, la coordinadora de trasplantes del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, Paloma Noguero, ha agradecido a los familiares de las personas donantes el gesto de inmensa generosidad que realizan en momentos tan duros. Gracias Rosa y Luis Carlos por representar la parte tan importante, el final de todo el procedimiento de la donación, como es cuando se logra trasplantar los órganos y pacientes que ya desgraciadamente no se puede hacer nada por ellos, los familiares en esos momentos tienen el mayor acto de generosidad que se pueda tener y que los médicos y los sanitarios que vivimos, todos los sanitarios que vivimos, todo el procedimiento alrededor de la donación es un procedimiento complejo, es duro, pero desde luego de lo más gratificante que hay a nivel profesional y personal y sobre todo cuando uno ve que al final de la vida hay más vida y lo podemos testificar aquí con una pequeña representación, pero que es algo maravilloso y desde aquí queremos dar las gracias a todos los coordinadores de trasplantes a nivel nacional, y todos los sanitarios y las personas implicadas a nivel del hospitalario siempre con el respaldo lógicamente de nuestras direcciones médicas, enfermería, gerencia que siempre nos apoya y nos ayuda en todo este procedimiento, sobre todo en un hospital que es pequeñito, que tiene menos casuística y que el personal lo da todo para intentar, cuando desgraciadamente ya no se puede hacer más nada por un paciente, pues siempre hay algo más, algo más como es la donación de órganos, la donación de órganos que está un paciente, una familia al final de la vida con un duelo, pero la gratificación de que eso sirve para dar aliciente, alegría y esperanza a muchas, muchas familias, familias y personas, pues de lo más enriquecedor que hay. Y desde aquí doy las gracias, damos todas las gracias a todas esas personas que han colaborado en este acto tan bonito de la donación y animamos, por supuesto, a concienciar a todo el mundo a la gran importancia e incluso responsabilidad como personas que tenemos de poder ayudar siempre, cuando ya desgraciadamente no se puede hacer nada por nosotros, por un familiar, que siempre pensemos que podemos seguir ayudando muchísimo. Y entonces, pues desde aquí también animo a que todo el mundo recapacite en este apartado, en este tema tan importante, porque en los tiempos que corren además, la generosidad, la bondad, la ayuda, es que es algo grandioso, es algo grandioso y que anima a todo el mundo a que seamos todos donantes. Cuando no podamos hacer nada por nosotros, por algún familiar, algún conocido, pues que demos ese paso, ese salto, porque aquí podemos testificar con esta representación, pues bueno, de todo lo que podemos ayudar, así que muchísimas gracias y nada, pues enhorabuena. En el acto han participado la exalcaldesa de Minas de Retinto, Rosa Caballero, trasplantada de corazón en representación de la asociación ACSICA, y Luis Carlos Castilla, trasplantado hepático de la asociación ASVEA de Valverde del Camino. Ambos han representado en primera persona la grandeza de una donación que salva vidas. Estoy trasplantada de corazón desde marzo del 2019 y vengo tanto para dar las gracias en mi nombre como en el de la asociación de trasplantados cardíacos e insuficiencia cardíaca de Andalucía. Entonces, pues yo siempre lo digo, siempre que tengo ocasión, que la donación es importantísima, porque gracias a ese acto que se hace en el peor momento de una familia, no es una decisión que se toma en muchos casos cuando se tiene la cabeza fría, cuando ha pasado todo, cuando ha recibido el consuelo, sino que es en el momento donde está la tormenta en plena actividad, ¿no? El saber que has perdido a tu ser querido, a tu familiar, a tu hijo, a quien sea de tu familia. Y en ese momento, pues decir que sí a la donación y con un solo donante se salvan muchas vidas. En mi caso, yo quiero remarcar que para mí, pues si no me hubiera trasplantado, yo hoy en día no estaría aquí ya, porque en febrero de 2019 nos dijeron que si no era posible el trasplante, pues me quedaría aproximadamente un año de vida, aproximadamente. Y bueno, pues de estar en esa situación, a llevar una vida prácticamente normal, se lo debo gracias a esa persona, ¿no? Sobre todo lo que más valoro es que gracias a esa persona, de la que yo no sé absolutamente nada, no sé que hoy en día hay tantas diferencias y tantas cosas que separan a las personas unas de otras, ¿no? Que si por política, por religión, por, yo qué sé, por tantísimas etiquetas como nos ponemos, pero en ese momento ni yo sé si el corazón que a mí me ha salvado la vida viene de alguien radicalmente opuesto a mí en pensamiento, en forma de actuar. Entonces, ni esa persona ni su familia sabe a dónde ha ido a parar cada uno de esos órganos, ¿no? Lo único que se sabe es el respeto y el amor inmenso hacia la vida, dando vida una vez que te vas y te vas por la puerta grande, ¿no? Entonces, gracias a esa persona yo, por ejemplo, puedo seguir disfrutando de mis hijos, que para mí eso es lo más importante, y mis hijos son muy conscientes de que su madre sigue con ellos gracias a ese acto. Entonces, yo de mí no sé si, creo que siendo trasplantada y después de haber tenido el cáncer y demás, creo que no se puede aprovechar mucho, pero en el caso de que fuera posible, pues la verdad, lo que, porque lo he recibido y creo que hay que devolver algo, ¿no? De tanto como se recibe. Así que, para mí, yo lo tengo siempre presente a mi donante, sé que era un hombre de 41 años y de Valencia. Y, bueno, pues gracias a él y a su familia, pues aquí estoy. Entonces, no puedo decir nada más que eso, que gracias a la donación se salvan muchísimas vidas, que verás que el trasplante no es lo ideal, pero claro, es la única opción a la otra alternativa, ¿no? Y la otra alternativa no la quiere nadie, por muy mal que esté, nadie quiere morirse, ¿no? Y estamos vivos gracias a esas personas, de las que no conocemos nada, solo que nos han salvado la vida, que ya es bastante. Lo único que decir es que todo lo que dicen los compañeros es cierto. La verdad que nosotros, en el caso de nosotros, tenemos doble gratificación, porque lo mismo que recibimos el órgano es un trasplante dominó, damos el nuestro, porque está bueno, no nos vale el otro, pero le vale a otra persona. Nosotros comprendemos perfectamente eso, de que, es decir, volvemos a nacer y nosotros damos vida también a otra persona. Y por eso creo que es una doble gratificación, comprendemos algo más el tema de la donación. Yo sí animo a toda la gente que done, porque la verdad es salvar vidas, con una simple persona simplemente se salva varias vidas. Y el que lo coja, pues, lo va a agradecer de corazón, porque va a volver a nacer. Y poco más. Ya Rosa le ha explicado muy bien todo lo que es la donación, diría. Andalucía registró 684 trasplantes de órganos durante 2020. De ellos, 417 fueron trasplantes de riñón, 171 de hígado, 49 de pulmón, 32 de corazón y 15 de páncreas. La solidaridad de las familias es determinante para alcanzar estas cifras. Cerca de las 87 familias a las que se les propuso dijeron que sí en 2020. Esta cifra, similar a las de años anteriores y a pesar de la pandemia, fue destacable en la provincia de Huelva con un 93%. A pesar de la pandemia de COVID-19, el año pasado se registraron un total de 321 donantes de órganos en Andalucía, de los que 205 fueron también donantes de tejidos, a los que hay que sumar 90 donantes exclusivamente de tejidos. Respecto a la donación en Asistolia, la actividad fue importante con 92 donantes, representando el 29% de los donantes de órganos. Soy paciente o enfermo desde pequeño, nací con una insuficiencia cardíaca en la válvula aorta. Con tan solo un sañito me diagnosticaron cáncer, un astrosalcón. Ese tipo de enfermedad es como cuando te caes en un jarro de agua fría, te separa la vida y no encuentras una salida, la verdad. Me quemé el 75% del cuerpo, de segunda y tercera edad. Estuve un mes en la UCI. Soy paciente oncológico desde hace más de 10 años. Mi primer diagnóstico fue un linfómano Hopkins, del cual tuve cuatro recaídas. La última recaída entró a una leucemia a millones de agudas y tenía muy poca esperanza de supervivencia. Crece ilimitado. Cuando estabas de pequeño en el patio, pues bueno, tú te cansabas más. No podía, o sea, a pesar de no vivir como un enfermo, veías que no podía ser igual que el resto. Yo estaba ciega de un ojo por culpa de un herpes que se alimentó de mi córnea. Recibir un injerto de válvula pulmonar que me permitiría tener vida totalmente normal, como cualquier persona que hubiera nacido sin esta patología y sin ningún tipo de consecuencias, como podría ser el sintromo anticoagulante de la sangre, que me limitaría en muchas cosas. Me injertaron pieles de cadáveres, pieles de personas que antes de morir decidieron donar y pieles de personas que con esa mínima parte de voy a donar mis órganos, voy a donar vida, ayuda a salvaguardar su vida e incluso a poder seguir con la suya a otras personas, como por ejemplo en mi caso. He tenido muchos momentos buenos y malos en mi vida por esto, malo fue que te cambia la vida, que parece que todo se va a pique y lo bueno es que todo va para arriba gracias a estas personas que donan, que donan órganos, donan tejidos. Realizaron un trasplante de médula ósea, de donantes no emparentados y gracias a mi donante y al equipo médico y enfermero del hospital, Miguel Andrés Rocío. Ahora mismo me encuentro muy libre de enfermedad. Y solamente dar las gracias a esa persona que gracias a su buena voluntad permite que yo con 21 años pueda tener la vida que nunca has tenido pero que siempre has soñado. Yo tengo un injerto de hueso. Gracias a un donante mi calidad de vida cambió muchísimo. Si no, yo quizá no podría estar ni aquí. Y nada, yo soy donante. ¿Y tú? A nivel nacional, más de 50.000 personas han donado sus órganos desde que se creara la Organización Nacional de Trasplantes en 1989. Este gesto solidario ha permitido salvar o mejorar la vida de más de 100.000 pacientes. La mayoría de las donaciones de órganos, concretamente un 89,6% proceden de fallecidos. En España, 9 de cada 10 familias dicen que sí a la donación en el momento más dramático de sus vidas, el de la pérdida de un ser querido. Lo que se lleva de verdad es hacer cosas buenas, compartiendo y disfrutando con tu familia, con tus seres queridos, de las cosas sencillas y poniendo el corazón en todo lo que se hace y en todas las personas que te rodean. Dad, dad siempre, dona vida. Muchas gracias a todos los donantes de órganos y de tejidos, aunque solo sea porque habéis regalado vida. Eso es lo que se lleva de verdad. Como cada primer miércoles de junio se celebra el Día del Donante de Órganos, yo como donante de órganos quiero daros la gracia a todos los familiares que acaban decidiendo ese gran acto de generosidad. Gracias, gracias y gracias, porque con una gran pérdida al final podemos acabar salvando muchas, muchas vidas. En el Día de los Donantes de Órganos, yo os doy la gracia. Gracias.